Minutos después de que la FIFA lanzara un duro comunicado contra la Superliga Europea, donde básicamente aseguraba que ni la FIFA ni sus confederaciones la reconocería ni permitiría a los jugadores disputar sus competiciones, The Times publicó el borrador de 18 páginas que revela el boceto de lo que sería la futura competición, los clubes que participarían e incluso el reparto económico. Según este diario, serían 15 clubes los primeros que fundarían esta competición y nada más llegar recibirían 400 millones de dólares cada uno de ellos, gracias al superacuerdo que tendrían con el banco de inversión JP Morgan Chase. Dicho acuerdo además le daría a todos los clubes una liquidez conjunta de 4.000 millones de dólares con el objetivo de mejorar la competición, estadios, lugares de entrenamiento y para cubrir posibles pérdidas como ha sido este hecho del coronavirus. Pero los ingresos no se quedarían ahí, ni mucho menos, el 32,5% de las ganancias televisivas se repartirían entre los socios fundadores, otro 32,5% los 20 clubes de la Superliga, el resto sería para impulsar nuevos equipos y para participaciones. El sistema de competición también llama poderosamente la atención y permitiría unos ingresos estratosféricos, así lo explica literalmente este borrador. Dos grupos de 10 clubes que juegan en casa y fuera, los cuatro primeros de cada grupo pasarán a cuartos de final a dos partidos, semifinales a dos partidos y una final a un partido. Los partidos serían entre semana y los clubes seguirían jugando en las ligas nacionales. Los clubes tendrían derecho a mostrar cuatro partidos por temporada por su cuenta en las plataformas digitales de todo el mundo. Parece que la partida de póker está echada y que los mandatarios y poderosos del fútbol liberarán una guerra sin precedentes, la FIFA y su gran poder y los clubes encabezados por Florentino Pérez y el Real Madrid, quien en su día estuvo en la fundación de la FIFA y la Copa de Europa.